Si alma mía, la gloria eres tú Eres mi bien, lo que me tiene extasiado Tengo que negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma, que es puro sentimiento De esos ojazos negros de un raro fútbol Que me dominan, le incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Y es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque el tenerte yo en vida No necesito ir al cielo si tu alma mía La gloria eres tú Bendito Dios, que el tenerte yo Bendito Dios Bendito Dios Amén.